¿Quieres cajeros automáticos casi en cada esquina? Cambia tu nómina a BBVA, presenta Buenos días, buenas tardes, buenas noches Yo sé que tú lo esperabas, este es el regreso de Lo bueno, lo malo y lo feo de la liga BBVA MX Así es que abróchense los cinturones de seguridad Porque iniciamos con lo bueno ¡Las super chivas! Ahora sí todos, una vez más en la cadeneta Se reencuentran con la victoria y de qué manera Le ganan, no 1, no 2-0, no 3-0, sino 4-0 al Necaxa De haber estado con un torneo malo, malísimo Este resultado ilusionan los chivermanos Los quiero leer en los comentarios, sí o no, bebés de luz Y hablando de lo bueno de la jornada Sabemos que hubo cambios que hicieron la diferencia Pero el mejor cambio lo puedes hacer tú cambiando tu nómina a BBVA Si cambias tu nómina a BBVA, podrás aprovechar de grandes, grandes beneficios Tendrás disponibilidad de cajeros en casi cada esquina Ya que BBVA tiene la red más grande de cajeros Y además tu dinero no va a volar Ya que podrás controlar tus gastos poniendo límites diario en tu tarjeta desde la app Ya lo sabes, BBVA Lo malo, el Cruz Azul No, 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 no No, no, si tú no te enteraste Por favor siéntate, siéntate y respira Porque el Cruz Azul hace historia De una de las derrotas más feas de la liga Con un 7-0 zapatero Imagínense, ya no son solo 7 los enanitos de Blancanieves Ya no son 7 los pecados capitales Ya no son 7 los colores del arco iris Siete goles los que le metió en América al Cruz Azul Y además Cruz Azul no metió uno solo, ni el de la honra Ya corrieron a su técnico Y la afición ya fue a la noria a reclamar los malos resultados Que también eso, bebés de luz, aquí entre nos Eso no se vale Están en un club grande al currá Hay maneras de reclamar los malos resultados a los jugadores Pero no de esa forma, caray Violencia genera violencia Si es que afición del Cruz Azul no se porten tan gacho Nada más fueron goleados 7-0 ante el América Lo feo La afición de Pumas reaccionó también muy mal ante la derrota 5-1 Abucharon a Dani Alves Ya se murió el amor Ya se acabó el amor para Dani Alves No lo puedo creer 39 años, estrella, ganador en todos lados Y ahora la afición de Pumas ya lo quiere en la banca Dani Alves cuando recibía el balón era abuchado Y a Lilín y otros jugadores del plantel les aventaron cosas Repito, esto no es feo, esto es horrible Es horrible Y el Onge Moco, por favor, figuras No actuemos de esta manera Sé que afición de Cruz Azul Y sé que la afición de Pumas está dolida Pero venga, serenidad Serenidad Así es que, mis queridísimos bebés de luz Espero les haya gustado Yo soy Leonardo Riaño Esto fue lo bueno Lo malo y lo feo de la liga BBVA MX En esta jornada 10 Los amamos Leemos sus comentarios Quiero leerlos Chivas, Cruz Azul, América, Pumas Todos, todos Pachuca, León ¿Qué pasa con sus equipos? Los amamos mil ¿Quieres controlar mejor tus gastos diarios? Cambia tu nómina a BBVA Presentó